Caballero Si no saben la historia De los buenos rumberos Y el tumbador Para guarachar Le damos un trago Cantera a la tumba Y al repicador Y una sola voz Que sin padeía Oído bongón El guaguancó Lo digo yo que es un rimbolino Dulce y melodioso De un rico sabor Hay que concentrar No nos disparatemos Esto es guaguancó Pero que lindo suena Cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Pero que lindo suena Cuando se canta bonito Como lo dijo el caballero de la salsa Hoy también yo se lo digo Pero que lindo suena Cuando se canta bonito Sigue por tu lado Tú con tu fusión Que yo me quedo aquí Con la salsa Porque es bueno mío Pero que lindo suena Cuando se canta bonito Que paren Que paren el reloj Que suban esa música Porque aquí ya llegó Bingo bien nene De la de la salsa Ducha Ey 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 Pero qué lindo suena 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 Viano bajo droga, con расpanas y timbal Y también los metales Por Omar a que cuido